No ha sido la mejor semana para Carlos Puigdemont. No ha sido la mejor semana y además ha sido otra vez protagonista. El expresidente catalán ha sido protagonista en las noticias. Fran, cuéntanos esta semana qué ha pasado con Carlos Puigdemont. ¿Por qué es noticia? Bueno, yo creo que es noticia, lo vamos a explicar. Tú has dicho no es la mejor semana que ha pasado Carlos Puigdemont. Yo creo que es la peor desde que se fue a Bélgica, más allá del trasbalse, de haberse huido a Bélgica y todo. Yo creo que es el peor revés que ha recibido en los últimos cinco años. Es un tema muy importante pero complicado, jurídico. Lo iremos explicando poquito a poco para que se pueda entender porque se trata del culebrón judicial del expresidente de la Generalitat que este miércoles ha vivido una nueva vuelta de tuerca, esta vez contraria a los intereses suyos. Y es que la justicia europea le ha retirado la inmunidad. Así lo ha decidido este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea, el TGUE, que de esta manera avala la decisión del Parlamento Europeo, donde Puigdemont, además de otros líderes independentistas subidos como Clara Punxatí o Toni Comín, es eurodiputado. Y que ya le había quitado el Parlamento dichos derechos de protección de inmunidad de lo que gozaban los tres. Es decir, el Parlamento Europeo hace unos meses les quitó la inmunidad, recurrieron al Tribunal General y el Tribunal General le ha dado la razón al Parlamento. Por lo tanto, hoy mismo, ahora mismo, Puigdemont no tiene la inmunidad de Europa. Y esto, cuéntanos, ¿en qué cambia la, déjamelo decirlo así, por simplificar, la persecución judicial? Es decir, ¿en qué cambia la historia entre la justicia española y Carlas Puigdemont? ¿Ha cambiado algo con esta sentencia? Pues mira, esta sentencia, digamos que allana el camino para que el juez Llarena, que es el que lo lleva desde el Supremo, emita otra euroorden, que será la cuarta, para la extradición de Puigdemont a España. La cuestión es que Llarena estaba a la espera de esta decisión del TGUE, que era donde habían recurrido los independentistas tras la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad. Digamos que había muchas expectativas por la decisión del TGUE en el independentismo, pero finalmente podemos decir que el palo ha sido importante. Puigdemont y los dos, los otros dos ex consellers, eurodiputados también, ya han anunciado que recurrirán la decisión a una instancia superior, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el TGUE, pero que será algo que alargará el proceso quizá hasta seis meses más. Aún así, Llarena, podemos decir que ha hecho otro check en su lista para conseguir la extradición de Puigdemont a España. Y es que los jueces del TGUE han desmontado el argumento de Puigdemont, que consideraba que la justicia española le quería perjudicar su labor como eurodiputado, en resumen. Además, hace meses el TJUE, en la instancia superior, ya advirtió a Bélgica que no podía cuestionar la competencia del Supremo para juzgar a los líderes del procés. Por lo tanto, hay dos tribunales europeos que le están dando de momento, digamos que más la razón, a la justicia española. Ahora bien, Llarena quizá, seguramente, espere a que el TJUE, que es la instancia superior, que es donde seguramente van a recurrir, Puigdemont y los suyos, esta decisión del TGUE, decida sobre el tema para lanzarse a una nueva orden de extradición, que seguramente será desde Bélgica, esperará a que el TJUE, el TJUE, pues, decida sobre este recurso que seguramente planteen los independentistas. Enseguida te sigo preguntando por Puigdemont, pero yo creo que hay algo que tanto los que nos estáis viendo en Twitch como los que nos escucháis en el podcast os estáis dando cuenta. Y es que la Unión Europea es genios de los nombres. Tiene la Comisión Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo de Europa, y para sus dos tribunales tienen el TJUE, Tribunal General de la Unión Europea, y el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y Fran se lo está pasando de coña, diciendo TJUE, TGUE... Esto, la verdad que los de la Unión Europea... El meme del Spiderman ese que se va señalando, la Unión Europea lo tiene en todas las instancias, ¿eh? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Oye, una pregunta, con todo lo que nos estás comentando, y volviendo al tema de Puigdemont, ¿sería acertado un titular de que la extradición de Puigdemont a España está más cerca o es exagerar? Mira, digamos que quizá está algo más cerca, ¿no? Pero para nada a la vuelta de la esquina. No será... Esta decisión no hace que sea automática la extradición, porque Bélgica, en todo caso, tendría que analizar la nueva petición, que, atención, sería sólo por malversación, dada la eliminación de la sedición del Código Penal por la reforma impulsada por PSOE e Unidas Podemos. En todo caso, como hemos dicho, sería la cuarta vez que España intentase extraditar a Puigdemont. Por lo tanto, de aquí que se espere que Llarena, pues se espere a su vez que el TJUE pueda decidir sobre este recurso que seguramente planteen los independentistas. Ahora bien, de ser entregado a España, el expresidente se podría enfrentar hasta a 12 años de cárcel. ¿Por qué? Porque el Supremo considera que la malversación de los líderes del Crucés no es la atenuada que apropió el gobierno. Por lo tanto, digamos que en este sentido la reforma sirvió de bien poco, ya que Puigdemont, si es juzgado en España por malversación, se puede enfrentar hasta 12 años de cárcel. Yo creo que estos 12 años son palabras mayores y yo creo que la pregunta que te voy a hacer se contesta prácticamente sola, pero deja que te la haga. ¿Qué pasaría si hoy Carles Puigdemont decidiese pisar suelo español? Como ya hizo, recordemos, hace unos meses, Clara Punzatí, otra de las eurodiputadas, que está con Puigdemont en Bélgica. Pues que se iría directamente a la cárcel y como se dice, sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pelas, ¿no? Como se decía en el Monopoly, ¿no? Menos mal que no está Alba, si no nos llama Boomer. Hombre, ¿quién no ha jugado al Monopoly, por favor? Seguro que hay Zetas que son unos viciados del Monopoly, no lo dudo. Y es que podemos decir que el Supremo cree que el expresidente no tiene inmunidad, ya que fue elegido eurodiputado un año y medio después de su procesamiento. Es decir, usted no me hable de inmunidades porque yo le vengo procesando desde hace un año y medio antes de que usted fuera elegido eurodiputado, ¿no? Por otro lado, se ha dicho que Puigdemont podría volver pronto a Cataluña. Quizá como un revulsivo en unas hipotéticas próximas elecciones catalanas, que de momento, si no hay adelanto electoral, están programadas para 2025, si no me equivoco. No obstante, Puigdemont no goza de inmunidad, por lo que no se puede descartar que vuelvan a suceder cosas como las de Italia y Alemania, donde fue detenido. Es decir, que ojo los movimientos que puede hacer ahora por Europa, porque la justicia española puede estar muy a la guay y muy atenta y se pueden producir momentos como los que hemos vivido la detención en Córcega o la primera detención que tuvo lugar en Alemania. Y ya para acabar, tú lo has avanzado, Adrián, este jueves, el mismo Puigdemont declaraba en la emisora RACU que personas del PSOE le habrían ofrecido el indulto a cambio de un breve paso por prisión. Y no una vez, según ha dicho, sino varias. Él ha reconocido que, de haber aceptado, ahora estaría libre, pero que eso no es lo que quiere, ya que él prefiere la amnistía por los delitos que la achacan. Sea como fuera el primero en salir al paso de las declaraciones de Puigdemont a RACU, ha sido este mismo jueves por la mañana el ministro de Sanidad en Esplugas, José Miñones, que ha negado que ofrecieran el indulto al expresidente al que ha criticado por la, según ha dicho, poca credibilidad que a su juicio tiene hoy en día. Si bien es cierto que estas declaraciones, como hemos comentado hace unos minutos, lo que benefician al final es a la derecha, como tú bien has dicho, y perjudica esta estrategia del PSOE un poco de desvincularse del independentismo, que le achacan sus enemigos políticos. Y de aquí Puigdemont, digamos que después de la debacle del golpe de ayer, ha salido al contraataque con estas declaraciones. Sí, bueno, decimos, yo creo, totalmente intencionadas, calculadas, tonto, tonto, tonto no es. O sea, vamos a decirlo así, tonto, tonto, tonto no es. Sabía perfectamente a dónde apuntaba, sabía perfectamente lo que estaba haciendo al comentar eso. O sea, que, bueno, y además la mente, la prueba es como líderes, sobre todo de la derecha, pues se han hecho eco, Twitter, redes sociales, etcétera, de esta cuestión, de esas palabras. Así que, bueno, también veremos exactamente cómo acaba el proceso, es lo que tú dices, ¿eh? que nadie piense que mañana ya extraditan a Carlas Puigdemont. Tiene un recurso con el TJUE, ¿no? Con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, la justicia belga debe decidir si le hace pedir a Llarena otro suplicatorio, porque se ponía sedición y sedición ya no existe. Bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero las cosas de la justicia... Hombre, con la tontería, Carlas Puigdemont se fue el... El octubre del 2017. El octubre puede ser tres días después de declarar la... Sí, 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 sí. La DUI, ¿no? La declaración de la independencia. O sea, 30 de octubre del 2017 se fue. Para el 30 de octubre del 2023 esto no se ha resuelto ni de coño, o sea, que ya serían seis años. Para cuando esto empiece a resolverse, llevará seis años y medio fuera, ¿eh? Sí, sí, es... Lleva mucho tiempo. Es mucho tiempo. Por cierto, hablabas tú antes también de la detención que tuvo en Alemania. La detención que tuvo en Alemania es importante para entender la situación actual porque no sé si lo recordaréis pero en Alemania le detuvieron y le dijeron a las autoridades españolas que los alemanes no tenían ningún problema en la extradición pero no por sedición ni rebelión sino que solo lo extraditarían por malversación, un delito que sí que reconocían y la justicia española dijo ¿sabes qué? Quédatelo porque si solo me lo extraditas por malversación solo le puedo juzgar por malversación ¿y qué hubiese ocurrido? Que nos encontraríamos a los líderes del procés que se quedaron en España y que acabaron en la cárcel por unas penas y unos delitos mucho mayores de lo que hubiese sido como la cara más visible el presidente que hubiese sido juzgado posiblemente condenado a prisión pero con unas penas mucho menores y esto también dejar ahí el antecedente por eso porque a pesar de cómo está la situación ahora ojito que no acabes en la situación de los belgas haciendo como los alemanes diciendo bueno a ver por qué te lo extradito pero bueno es curioso porque al final dices no sé hasta qué punto a la justicia española le hubiera interesado aquello de más vale pájaro humano que ciento volando pero bueno aquí ya son cuestiones políticas y yo creo que le tenían muchas ganas le tenían muchas ganas no sé si en algún punto pensaron que bueno déjaselo a los alemanes que ya lo pillaremos ya encontraremos la manera de hacer un recurso un euroorden vaya usted a saber que ya está